La tarde continuará templada cálida. Habrá pasaje de abundante nubosidad hacia la noche por áreas costeras, inestabilizando la zona con probables lluvias y lluvinas aisladas, mejorando rápidamente con descenso de temperaturas. El sábado se espera un comienzo de jornada frío, las primeras horas con restos de nubosidad sobre la costa este. La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado. El domingo se espera un comienzo de jornada frío a fresco. Habrá nieblas y neblinas aisladas en el este del país. En la tarde continúa el tiempo estable con ambiente templado a cálido y buena presencia de sol. En capital y área metropolitana la tarde seguirá templada cálida. También aquí habrá pasaje de nubosidad en la noche, inestabilizando la zona con probables lluvias aisladas, mejora rápidamente con descenso de temperaturas. En los próximos días continuará frío a fresco en la mañana, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con nuevo pasaje de nubosidad en la noche del lunes, inestabilizando la zona.